Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a TeraVeat. Es un juego sandbox donde los jugadores comparten libremente los mundos que han creado, expandiendo las posibilidades de diversión de forma ilimitada. Disfruta de una variedad de mundos temáticos en TeraVeat, desde RPG y carreras, hasta batallas y aventuras. Comparte tus mundos creados con otros jugadores y deja que se diviertan. Diviértete en TeraVeat con hasta 64 jugadores en modo online. Compite en desafiantes pistas de obstáculos, emprende aventuras en equipo o construye un enorme castillo junto. Las posibilidades de diversión multiplicador son infinitas. Bueno, lamentablemente no está en español, así que bueno, vamos a ver. A ver, aquí. Vamos a ver. Escribe esto o no escribe. A ver. A ver. A ver si quiere. No parece. A ver. Pues va a doler. Venga, aquí la carita, ¿vale? El peinadito rubito. Aquí, ese es para las chicas. Tiene la misma cara, tío. Para chico que para chica. Bueno. Con los verdes, con los azules. Aquí. Vale. Vamos a echarle un vistacillo. Y confirmamos. Aquí. Pues vamos, oye. Se puede cambiar después. Así que bueno, vamos a ver. A ver. Dicho que confirmar. Ahora. Una mezcla ahí entre Fortnite, el Minecraft, el Roblox. Ya veremos. Vamos a echarle un vistacito aquí, ¿vale? Bienvenido a TeraViz. Selecciona. Juego ahora para entrar a Warrior of Hop. En referencia del guerrero. Si tú quieres empezar a jugar a TeraViz. Si jugar al guerrero, pues, cliquea ver otros mundos. De acuerdo. Warrior of Hop solo puede ser jugado una vez. Pues venga, vamos. Aquí tenemos el menú. De acuerdo. Ok. Y por aquí. Vamos a ver. El archivo. Bueno, hay un montón de cositas, ¿vale? Parecen los trofeos. Ok. Login. Ya lo tenemos. Estupendo. Juego ahora al play screen. Ok. Aquí recibimos 30 de experiencias. Muy bien. Ok. Aquí nos da cositas también. Nivel 3. Detalle del cuerpo. Mochila de aventura. Y... Los pendientes del amor. Vamos a ver. Aquí. El siguiente parece que nos dan unas botas o algo. Otro setting. Media setting. Gráfico. Alto. Muy alto. Ahí estamos. Realidad de sombra. Bueno, la dejamos ahí. Está en default. El brillo. Tercera persona. Bueno, bueno. Ok. Sound setting. Bajamos un poquito. No baja. La música sigue igual. No sé de ahí está. Sí. Ha bajado. Ha bajado. Perfecto. Bueno. Tengo acción en radio. Ok. Ciencia. Lenguaje. Poca cosa. El tutorial. Y nos vamos ya. A ver las pedazas del guerrero. Aquí. Warrior Hop. Aquí lo tenemos. Ok. Bueno, a ver. Qué tal Warrior Hop. Aquí. A ver si carga. Aquí lo tenemos. Sí, eh. Son como mundos ahí. Tipo como el Roblox y tal. Vamos a ver. Este es un RPG. Single player. Y luego pues ahí tenemos más mundos. Bueno. Un montón de cositas. Sí. Vamos para allá. The Warrior Hop. Venga. Ya ha cargado. Vamos a ver. Tiene un montón de herramientas y de creación y de todo. De acuerdo. Y encima es gratis. Así que bueno. Habrá que darle una oportunidad. Lo único malo es el idioma. No viene traducido al español. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí estamos. Parece el Final Fantasy. ¿Dónde estoy yo? ¿Esto es un sueño? Aquí. Vamos. Esto no lo voy a poder traducir. Buena suerte. Bravo Guerrero. A ver. Movernos. De acuerdo. Vamos a ver detrás para esquivar. Hago el salto. Con el triángulo. Prefiero el X, pero bueno. Y examinar con el círculo. Claro. Tiene que estar con los botones cambiados del modo asiático este. Bueno. Vamos allá. Aquí. A ver. Atacar. Saltar. Ahí está. Examinar. Y luego el artículo. Bueno. A ver. Estoy para el menú. Inventario. Bueno. Como veis tenemos mochilitas. Tenemos bastantes cositas. A ver si me dan algo más. No tengo nada. Lo que me dieron antes. Cuido del coraje. Ok. Ah. Este es el parapente. Parapente y todo. A ver. Que lo he cambiado. No. No vayamos a dar los parámetros. Ok. El mundo. El mundo. Bueno. Bueno. Ok. Usé el mapa. A ver. ¿Dónde está el mapa? El mapa. Ya. Vale. Tenemos micro y todo. Bueno. Bueno. Para ir hablando ahí con la peñita y todo. ¿De acuerdo? Ok. El Brascar radio ese. A ver. Mapa. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos mapa. Bueno. A ver. Open the door. Ok. Bueno, bueno. Voy a darle una oportunidad o dos. ¿Será malo? ¿Le pegó la espada o qué? A ver. Ah, vale. Que hay monstruos tras la puerta de hierro. Vámonos. Si me da algún consejito o algo. Ok. Nada por aquí, nada por allá. Se oye agua. No sé por qué se oye agua. Si se oye el mar o algo. Bueno. Arcefazos por aquí y tal. A ver. Ah, que este no lucha, dice. Bueno. Lo vamos a ver. Y abrimos la puertecilla. El puertón. Y vamos a ver. Es un dragón y mazmorra antiguo. Ojo. Ay, ay, ay. Vale. Hay que atacar con el cuadrado. El arma equipada. Cuidado, cuidado. Cuatro monstruos aparecidos. Fuera. Fuera, bicho. Cuidado. Fuera, palancita. Venga, lo haremos. Me han envenenado, eh. Te digo. Espera. Trasto de cura. Muy bien. Aquí nos ha dado tres tractos de cura. Un placebo, dice. L1, vale. Para seleccionar el artículo y luego darle al X para usarlo. Aquí. Nada, hay que curarnos antes de la batalla final. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer nosotros? ¿El mapa dónde lo tenemos, tío? Una escena del mapa. Mira el reloj que es. La de coraje. Cambiada. Equipada. Equipada. Aquí. LL1 ahí, vale. Para curarnos y tal. Ah, pues me voy a tener que curar, eh. Tengo 31 de vida, tú. Ojo. Bueno. 21. No sé si dármelo ahí, pero bueno. Mirando a ver lo del mapilla, que no sé cómo sacarlo. Me imagino que ya me lo dirá. De momento no tengo mapa. Ojo. El bot final. Vamos a ver. El rey oscuro Carmila, este no espera. Cuidado con dragones y rayos. Ostras, tú. Vale. Este no tiene muy buena pinta. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Aquí vienen. No, pero se me ha matado el rayo. A ver. Bueno, pues para ser gratis, ¿de acuerdo? Es de PS4. El jueguito. Tienen varias plataformas. Nintendo, en PC y todo, en Steam. Así que ya sabéis. Si queréis. Pues lo podéis descargar. Aquí hay un huertito y tal. A ver. Bienvenido, bandolero. Ok. Me ha invocado aquí. Para salvar este mundo. Primero, visita a la diosa, localizada en varios lugares. Ok. Que nos ayudará y nos guiará. Ok. El poder de la creación. Ahí está la diosa. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Arranco, me lo llevo. ¿Cómo va esto? No me ha dejado. Eh, tropa acá. Zanahoria. Hombre. Carrot. Dame Carrot. Ahí. Muy rica la vitamina. Lo mismo. Luego podemos plantar y tal. Y allí hay otro robot. A ver este. Vamos a ver el robot. Equipo llamado Carmila Aniquilación Squad. Se ha formado. A ver. Los demonios. De acuerdo. Hay que luchar contra ellos. Y ahora mismo hay que hacerse con algún equipo o algo. De jugadores. Se lo deja aparecer en Minecraft. Bueno, bueno. A ver este que me cuenta. Ah, vale. Ok. Lo del parapente. Ok. Tenemos que ir al pueblo del pie de la montaña. Ok. Cuando esté listo, pues, me lanzo desde aquí. Usando el parapente. Ha equipado el parapente. Solo salta durante... Para irte por el cielo. Vale. Buena suerte. Aquí nos lo explica. Vale. Con el triángulo. Saltamos y tal. Muy bien. Buena suerte. Dice. Equipa el parapente para volar. Vale. Míralo. Aquí bandolero que gracioso. Ojo, me han dado más de esto, eh. De curarnos. Ah, mira. Tenemos el mapa. Voy a usarlo. A ver. Bien, bien. Ya tenemos ahí un trofeo. Ok. Bueno, eh. Vale. ¡Ojo! Impresionante. Me esperaba esto, eh. Ojo, ojo, ojo. Tenemos aquí una islita, pero hay un montón más, eh. El continente y todo. El continente helado. Vale. El desierto, me imagino. La jungla. O los pantanos. Esto tiene pinta de los pantanos. Vale. Y por aquí los bosques. Y por aquí las praderas. Y más islitas. Bueno, bueno. ¿Qué reacción que es? Ah, vale. Podemos teletransportarnos y todo. Ojo. Un momento no, vale. Cuidado, cuidado. Con los scripts. Tienes lo que es. Do. Y este. Lo marca. Vale. No cuento nada. Vale. Tengo ahí varias cosas. Aquí. Aquí estamos. Día de experiencia, ¿vale? Como lo vi antes, lo del mapa. Hay que subir la arma a nivel 2. Y el escudo. Y craftear tres veces. Y completar tres misiones del mundo. Vale. Poquito a poco. Ok. Aquí el hall. Construir. Esta me imagino que será la diaria. La misiones diaria. Y eventos. Voy a dar a recibir todo. Vale. Vale. Ya lo tenemos. Bueno. Aquí. Aquí el menú. Vale. Salir del mundo. En fin. Variaciones. Bueno. Como veis. Tengo que ir para allá. Hablar con la diosa. A ver. Que me cuenta. Ah, bandolero. Tú eres el héroe con el poder de la creación, ¿no? ¿Verdad? Estaba esperando. Ok. Yo soy una de las diosas que sirven a Lady Terra. La diosa de la creación. Ok. El... El boss este que hemos visto que... Ha resurgido su ceniza. Venga, debemos derrotarlo otra vez. Y restaurar la paz en el mundo. Mira la hierbita ahí como se mece. Con el viento. Vale. Para empezar el poder de la creación visita el Craftman. Es el que nos va a enseñar a craftear. Y a construir. En la ciudad. Vale. En el pueblo. En la base de las montañas. Míralo. Aquí tenemos lo del crafteo, ¿de acuerdo? Usando a la mesa de crafting. Vale. Ok. Vale. Visita al Craftman. En el pueblecito, ¿vale? Muy bien. La antorcha que tenemos. A ver. Se me gastará. Seguramente. El boomerang. Ojo. Un arma ahí potente. Y luego la... Las cargas de las zanahorias. Ahí para... Lanzarlas. Para comernos. Yo que sé. Y diferentes robots. Como veis, los mundos también. Vale. Me tendré que tirar para el otro lado. Sí. Estoy viendo el más. A ver. Vamos a enseñar algo. También este. Hay un castillo o algo. Ah, el castillo del rey oscuro Carmila. Estupendo. Está infectado de monstruos poderosos. Vale. Y que tenemos caballo. A ver. Caballito. Opendedor. Y ahora que... No me puedo montar. No me deja. Bueno. Lo tenemos ahí en la reserva. Vamos a cerrar. No se nos escape. Un poquito de trigo. Vale. Wet. Maíz, maíz. Vamos. Otro trofeillo. Está bien, vale. Estoy examinando el mundo este. Eh, no. Odio. He comido una zanahoria. Jejeje. Eso que es 3, 2, 1. A ver. Vale. Seminada. Ok. La verdad que luce bien. Se mueve bastante. Bien. Aquí. A ver. El osito panda este. El osito teddy. A ver. Ok. Vamos a decirle que sí. La mesa de crafteo. Ok. Ok. Bueno. A ver. Información de la mesa de crafteo. No sé. Aquí entra una casa. A ver. Será la casa del osito. Podemos dormir. Vale. Examinan la cámara. La cama. Para. Para acostarnos y descansar. Vale. Se nos va curando ahí la salud. Ok. Recovery point. Vale. No me hace falta. ¡Eh! Tenemos aquí la mesa de crafting. ¡Uh! No tenemos materiales. Vale. Necesitamos madera. Vale. A ver si me da una chita o algo. Y si no, pongo la espada. A ver si conseguimos madera por ahora. Mira. Madera y piedra. Ok. Vamos a necesitar. Aquí. Bastantes cosas por craftear, eh. Ok. Tenemos que craftear esta también. Y luego el hacha. La espada. El escudo. El arco. 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 Bueno, bueno. Está muy bien. Pensamos que hay mesa de crafting por ahí. Aquí. La puerta se la dejo abierta. Que me entre fresco. Esto no dará nada. Ya lo hemos visto antes. Las caritas. Ah, pues sí, oye. ¡Ojo! No tengo coal. No tengo... El carbón. Fibra. Vale, vale. Y gemas verdes. Hombre. Entonces le voy a dar más piñazo a esta. A ver. Esta no se rompe, tío. Bueno. Ahora, ahora. Que dale bien. Me ha dado más carbón. Estupendo. Un fin de materiales. A ver la maderita. A ver. ¿Esto qué? Esto se parece de trigo, ¿no? Rice. Arroz. No di una. No di una. Arroz. Bueno, pues me llevo todo el rice. Dame. Ok. Aquí tenemos un pequeño cartel. Ah, amigo. Esto lo mismo es para las misiones y tal, ¿vale? Estrategia es chatear con otros. Ok. Examinar. Ah, mira. Podemos escribir aquí. De acuerdo. Redarme. Sí, sí, mira. Ahí la peña, ¿vale? A ver. Jeje. Yo voy a poner España, campeón de la Eurocopa. Ve, jeje. A ver. Hermy, Hermy. Vamos a poner España, campeón. A ver Cómo voy Creo que mal Esto no va A ver Camp P Aquí está Ahí va Falta eso Ok España campeón Eurocopa 2024 A ver Terminado No me he dejado que Tengo aquí al terminado Pero no hace nada Ahora No tengo ni idea Aquí no va al otro lado No me dejará Aquí Venga hombre Ya le he dado Donde estoy Pues no tengo ni idea Mira que por lo menos Habla español El Ragnar VK Estos tienen avatar Van saliendo los avatar Un montón Bueno bueno Ahí está vale Estrategia No tengo Ni idea De que va el tema Ves Vamos descubriendo cositas Este que Gente del norte Ok Por ahí otro Rey demonio Este que Me va a hablar Del huerto ¿Qué? Ten cuidado Con los monstruos Al otro lado Ok Nos cogemos alguna Zanahoria más Para curarnos Nos da poco Me parece que eran Dos puntos Eh Y puedo poner ya ahí Un A ver Semillas Me ha dado una semilla ¿La planto o qué? Toma La ha plantado Jejeje Vale Yo creo que vamos bien Mi escudito Porque no aparece No sé Bueno A ver Nos tenemos que tirar Ahora por aquí Ok Vamos aquí para allá ¿No? Allí enfrente Bueno Vamos allá A ver si me sale esto No Ahora Ahí vamos Por el pie de la montaña Con el tope de la montaña Jejeje Bueno Yo he visto aquí este cofre Y me he ido a por él Ok Tengo un esqueletillo o algo Cuidado Cuidado Nos va a atacar Un montón de gemas Está para acá Die gemitas Ya tenemos dos Otro robot Parece el astrobot He cogido carbón Ah está aquí el carbón Si no tengo Pico No puedo La espada no se coge carbón Vale Creo que era abajo Vale Pero bueno Como estamos aquí ¿Será ese el pueblito? Me indica para allá La verdad Sí En el minimapa En el círculo ese Ok Eh He visto por ahí algo Algo rosito Una vaca rosa O algo Venga si vamos al pueblo Vale Que me estoy ya Divulgando Venga Vámonos Vámonos A ver si encuentro Necesitamos Otra diosa Vale A ver este El crackman Necesitamos Tenemos madera Y todo eso Míralo Aquí lo tenemos Vale El herrero Ok Lo único que me echa Para atrás El idioma Estuviera al menos Traducido al español Aquí 12 Piezas de piedra Vale Necesitamos La chicha También El pico A ver Me han dado El pico A ver 12 piedras Usando un pico A ver Aquí tenemos El piquito A ver ¿Dónde está la piedra? ¿Esto es piedra? Cuidado Eso no Gacha Hay gachas También A ver Ahí lo tenemos Equipado Claro que A ver Ahí Al cuadrado No 10 Como Ok A ver Necesito 12 Así que ya puedo picar Bueno Ya veis Que está entretenido Vale Y gracioso El warrior Este Tenemos 10 Aquí está ¿No? Me han enviado 12 A ver Un montón de cositas Para explorar Y hombre Que está bien esto De paso Pues cojo más Mira Demoledor Está para acá Una piedrita No te vayas Por ahí Estamos madera También Pero bueno Aquí está poco A ver Aquí estamos Ok Simplemente dejamos Apretado El botón cuadrado Y va picando Esto con una maravilla Vamos a necesitar Piedra Ok Vamos a picar Piedra aquí ¿Qué pasa? No se rompe Ok Ven Ok Lo tenemos Pues se la doy Ok 12 Piezas De piedra 12 unidades Ven A ver A ver La diosa O yo que sé Toma esto Eh Ya nos ha dado La mesa de crafting Estupendo Ok Oye Pues no me desagrada El jueguito ¿Eh? Vale Graficazos De PS5 Pero Está entretenido Aquí se puede jugar Con los amigos Y todo Sin necesitar Del PS Plus Ni nada Mi historia Aquí la tenemos Losito Misha El antiguo niño No nos da referencia Losito Misha No nada Ahí tenemos ¿Vale? La mesa de crafteo Está perdida Mira por la Por el pueblo Para encontrar En el placer Dedicado Que vendan esto Vale ¿Vale? ¿Cómo? A ver Para crear objetos Ya Después de empezarlo Usa el pico Para destruir La mesa de crafting Y obtener también Los objetos De nuevo ¿Vale? Un pequeño consejo Para guardar recursos Ok Vale, vale Si la perdemos Por lo que sea Pues que busquemos También los NPC Para que nos la vendan O lo que sea Venga Una espada de madera Genio A ver Cambiamos este Y a mis finales Aquí la tenemos Ok ¿Dónde la hago, tío? Aquí mismo Ahí la tenemos No sé por qué no me sale Lo de las misiones Debería Pero bueno A ver esta amiga Si se me une O qué pasa Hola, hola Buen día Ah, Liara Cazadora de tesoros Recuerda mi nombre ¿Y tú eres? Bandolero 7.0 Un héroe con el poder De la creación ¿Willi? ¿En serio? Pues sí No te miento Ok, me cree Veng Está viajando Coleccionando tesoros De acuerdo Y gemas Ok Ojo, una misión esta Necesitamos cobre 6 de cobre Me da 100 gemas Hombre Está muy bien Ok Cusperores A menos que estarán Alguna mina O algo Como siempre El hierro Los diamantes Ojo, eh Qué más poder De equipamiento Ok Necesitamos subir Ahí la herramienta Muy bien Yo digo A toque sí Ah, no tengo Nada más Vale Vuelve después Muy bien Perfecto Eh, eh Hay varios objetos Dentro De la jarra Vale Y caja de De madera Que hay alrededor De la casa Ok Podemos romperlo Con el pico Muy bien Pues dale caña Aquí entre el pico La espada Huevo Y manzana Me ha dado Muy bien Otra para acá Nuestra gemita Hay madera Por fin Tengo algo de madera Vale Si rompemos algo más Allí que hay, tío Cosa rara Bueno Ya echaremos un vistacillo A ver este que me cuenta Nada Cosa Tendríamos que crearnos El El hacha, tío A ver Voy a ver el menú Ok Me doy a recibir Todo Ahí está Vale 30 de experiencia Muy bien El mundo este Que estamos De Warrior Hop De acuerdo Bueno Dice lo que hemos jugado El ranking Bueno Tenemos ranking y todo Está muy bien Vale Hay que destruir A Camila Al rey oscuro este Ok Y aquí lo de El menú Vale Ahí Vale Esto tendré que ir Poniéndolo A mi gusto A medicinales No va Recuperando salud Gradualmente La huevita Ok Para cocinar Imagino Y tal Y aquí la madera Bueno Pondré ahí también La Esta también Ok Están por ahí haciendo obra En el boomerang A ver Una herramienta hecha de madera Usada para cazar Ojo Esto lo mismo No sirve para Para cazar 20 de ataque Vale Esto para iluminar Está claro Último 10 segundos Nada más Y el mapa Vale Esto para curarnos Bueno Eh Odio No quería que habéislo cambiado Pero no ahí A ver Aquí Y ahí Perfecto Una albúmera Por aquí Ahora esta la dejaremos aquí Y bueno Ahí tenemos un montón de objetos De acuerdo Maldita Me faltaría maderita Para empezar a hacer nuestra herramienta Así que vamos a ver Aquí hay 4 Defensa a 10 Muy bien Muy bien Muy bien Pues el huevo Entretenido Eh Vamos a craftear No sé si podré Que a la mesa de crafteo No le voy a craftear Necesito esto Necesitamos 4 más de madera A ver Cómo cojo yo madera Por ahí Aquí a los chimestros A ver si me dan Ok Berry Y huevo Muy bien Cuido todo Aquí nos da comidita No quiero maderita Eh Esta es más misiones Y tal No voy a coger más misiones Porque si no Nos vamos harta de De misiones A ver Me doy un árbol Para cortarlo O algo Algo que me dé madera A ver Que algo la vaya esta A ver si puedo Que no sé Aquí parece que sí Aquí Ah no Me ha dado las vallas Pero no me ha dado Madera Bueno Vamos quitando Garrones de esto Ok Cuidado Que me cargo la casa Ok En el momento No sé cuánto llevo De madera Pero creo que poca Ok Comiendo todo El carbón Y todo Que la vamos a necesitar Eh Me ha dado Un poco ¿Hueso? ¿Qué fibra? Fibra Aquí A ver si puedo Cortar algún árbol Por algún lado Yo que sé Está más madera Tío A ver ¿Qué edad yo cuánta madera tengo? Este La Este es para construir Aquí Y este para comer A ver A ver A ver si puedo poner Otra vez La Aquí La vallita Ok Vale Quiero yo la valla En mi inventario Es el que viante Que no sé qué era Esto Ojo Vale Parece que es un mercader Ok Convierte Los artículos En gemas Sí, sí Igual que los del Minecraft Bienvenido Dice Ok Le damos artículos Y nos da gemas No sé A ver Oh, que me da un montón ¿Eh? De gemitas Se las vendo todas Vamos Las zanahorias Sí, sí Tenemos 810 de gemas No está mal Ahora cogeré más zanahorias Por ahí Por el huertito Oye, pues tenemos mercader Aquí Ok Por madera, pero A ver Bueno, no me he hecho Ni la cama Ni nada A ver esto Como se haga de noche No hasta que los mostro A ver Aquí un Arbolito, tío Ok Eh, eh Cuidado Ah, amigo Premium Gacha Ok Por joyas también Y tal Vale Guardia de Aces Dice Gratis Me he hecho esto Ahora ahí Primera vez Exclusivo Juega 10 veces Gratis No sé de qué va esto ¿Vale? No tengo ni idea Liber barrera La aplauso Danza tropical La danza del Del mono No tengo ni idea No tengo ni idea De qué va esto Una alita de ángel Esta me gusta ¿Tiene gemas? ¿Puesta? Ah, amigo Esto es un Un parapente Vale, vale Para glider Ojo Que tenemos gancho También A ver si nos dan El gancho y tal Ok Bueno, pues me imagino Que tenemos que ir Consiguiendo estas cositas Vale De momento no me deja A ver Los pingachos Teoré Ni idea No te has cositas Ahí también Este no sé Cómo va el tema Aquí hay Ah, un cofre personal Vale Para ir guardando cositas Están por el mundo Y no pueden ser manipulados Por otros jugadores Eso está bien Son personales Ok Este también Para cambiar Un NPC para cambiar Cosas Ok Aquí lo tenemos Vender Comprar Y lista Ahí mismo no puedo hacer nada A ver Ahora Comprar Se queda un poquillo Ahí pillaete Pero bueno Vale No voy a hacer cambia ahora A ver si encontramos Un arbolito Que pueda Con uno de madera Un poco de cosa Un poco de calabaza ¿Hay algo? Creo que no Que no sé Lo que es A ver Me voy a cargar ¿Qué es esto? A ver Flint ¿Qué era el Flint, tío? Ni idea, tío ¿Algún material o algo? El Flint este Una piedra muy dura Usado para hacer herramientas Para antorcha ¿Vale? Como el resto O algo así Del micro, imagino Ok Bueno, conseguimos Supongo A ver si me hago un Un arche o algo ¿No? Vamos a ver Si puedo poner de madera Por algún lado Parecen Champiñones Vamos a ver A ver si podré Con el pico Al principio sí Ok Pues ya tengo días de madera Ya que estamos Con la mamá O me voy a por el hacha Me voy a por el hacha No digo Es entretenido Es así tipo Minecraft Ok Venga, vamos Me construí Aquí El pico Yo quiero El hacha Tío No tengo materiales Ay, que me quedan dos De madera Disculpadme un momentillo Hombre Vale Ya tenemos 22 22 22 22 22 Vale Me cuelga toda la posible De maderita Ya tenemos 30 Ok, ok Un poquito de crafting En las chitas A ver Bueno, bueno Nos podemos hacer ya Ojo, eh Me hago el hacha de piedra El tiro O que O nos pasamos Yo creo que sí, ¿no? Vale, ya cuando Encontramos el bronce Hacha de piedra Vale, luego me haré Una espadita O algo No sé A ver También tenemos El arco Ok Voy a ver Aquí la cantidad Una Ok No sé si me pedí Hacerme algo más Ya veremos ¿Dónde está eso? Aquí La tenemos Hacha de piedra Ok Ya la tenemos aquí Vale, imagino que podré Voy a coger más Más maderita ¿Este qué? Ahí Espada de piedra Aquí Vale, vale Eso está hecho Stone's war Aquí la tenemos Ahí está A ver ¿Hay que dárselo o algo o qué? Vale Oh, esta es la espada de piedra Hecha con el poder de la creación Léjame que le eche un vistazo Ok ¿Qué nos dice? Que pasamos al poder de la creación Estupendo Vale, la diosa dice Aquí tenemos que decirse a la diosa Vale La habilidad de de crafteo Que hemos obtenido Stone's war Equipada A ver Y la otra que tenemos Vale Para ver el coraje, tío No Esto entonces no me la equipo Me equipo el hacha De piedra Un pico de piedra Vale Seguro que podamos craftear más cositas Pero bueno Ok Rápido movimiento ¿Este cuánto tiene? A ver Una de atrás Ataque 24 Esta ataque 25 Tiene más agilidad Y tiene más niveles, eh La espada del coraje esta Habría que subirla de nivel y tal Pero bueno Yo creo que es muy bien, eh Ok Ahora tenemos que ir a hablar con la diosa O no sé qué Decía Hasta que me llevo la mesa A ver La dejamos aquí Es que no sé si llevármela Vale Hasta que ya tenga mi casa propia y tal Ok Ahí la tenemos Vale Para no perderla Esta es la que la espada aquí no La podemos descartar y todo Pero bueno La pondremos ahí Cuando me toque Pues la elimino Esta me pide otra misión La diosa A ver Será esta o es la otra De antes Bueno pues Andalero Bienvenido Ok Los del pueblo están en problemas Esperamos que ayudarlos Vale Vale Pues aprecia nuestra ayuda Genial Ok Aquí la tenemos La diosa Son vitales Para la historia En varios pueblos Ok Formada por una estatua La diosa Nos ayuda En nuestra aventura Hablar con ella Aquí Hay buenas funciones Que se activan Estupendo A ver Lo del punto de teletransportación Lo vimos antes Pero no lo sé Con el mapa Que no puede estar bien Para ir al otro lado O yo que sé Vale Punto de respawn En el frente Del último La última diosa Ok Ayuda A los aldeanos En lo que necesiten Ok Vale Hay varios Ahí hay otro en la casa Que también necesita Mi ayuda Un pendedor Este de aquí El robot Este Tenemos Fuego Lo mismo Puedo cocinar ahí Algo A ver Oh no A ver ¿Quién eres tú? El flink En el frente de mi casa Vale Este le Dale un flink Dice Hombre Yo te lo doy Tengo uno Aquí está Vale Se lo hemos dado Estupendo Estupendo Y nos da Tres tactos de cura Eh, tú tienes un arma ¿No? Vale Somos un héroe En estos tiempos Llegando un alma Somos un héroe Bueno Estupendo Estupendo Ya hemos ayudado Uno Genial A ver No, yo quería El otro Pero bueno Nada ¿Esta qué es? La mesa de crafteo Aquí Leslie ¿Durme o no duerme? Es para mí que no duerme Ah, sí Mira Echáis sus sietecillas ¿Vale? No sé si pasará el día ¿O qué? Pero bueno Ya haremos nuestra casa Imagino Y tal Venga Pues estupendo Ok La cajita está Destruyo, eh Aquí Me he dado madera Muy bien Ahí te queda Ok A este ¿Qué quiere? Bajapina Doctor Ok Nuestra alma Enfrente del paciente Dice Vale Que necesitas La hierba medicinal Ok Cortando la hierba Con nuestra espada Ok Sé que tengo Pero vamos a hacerlo A ver si A ver si me da la hierba Esa medicinal ¿Qué dice? De momento no Ah, mira Ahí he soltado una ¿Vale? Ok La hierba medicinal Vamos cortando el cepet Pero bueno Ya la tenemos Así que Esta no era la que Tenía que ayudar Muy lento Dice Bien Ya se lo hemos dado Estupendo Estupendo Vale, nos curan aquí El daño ¿Qué haces por tu ayuda? Nos dice Japina Estupendo Hay algunas islas Que son peligrosas ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues le hemos ayudado Ahí tenemos otro Por el huertito A ver este ¿Qué quiere? Se oyen rana ¿Eh? A ver No sé ¿Qué me pide, tío? Fuerza para derrotar A unos monstruos Venga A ver ¿Qué quiere? La localización del monstruo No la marca en el mapa A ver Andrá que sea por ahí ¿Por dónde no está marcando? Ok Venga ¿Cómo los puedo casar también con el boomerang? No tengo ni idea A ver Bueno Voy a coger una poquita de Zanahoria Que ya antes no hemos quedado sin zanahoria Al venderla A ver Pero dice que nos ha marcado en el mapa Voy a echar mi trazo al mapilla Ok En el mapa, como veis, pues Tenemos un montón de señales Podemos teletransportar y todo Creo que será aquí, ¿vale? Borro la marca Pero vamos Tienes ahí Casi seguro Venga, vamos para allá Ahí con mi Ok Para frente Está escribiendo un cerdito De esto Cerdito Vale, me da un poquito de carne Muy bien Siente la presencia de un monstruo Bueno, bueno Un monstruo ha aparecido ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Son fáciles, ¿vale? Estupendo Lo hemos derrotado Genial Y otro poquito más De arroz Vale Y a ver Si me deja cortar este árbol Vale Ocho, bueno Algo, algo A ver Ocho nada más Y no llego Se ha quedado ahí el árbol Un poco, ¿no? Vamos aquí Cuatro de maderita A ver, a ver Si le doy A ver Si todo el árbol No Quería que le iba a dar todo Pero parece que no Bien Cuidado con los monstruitos Eso de ahí ¿Eso qué? Aquí Le doy un poco a estos también ¿O qué? No me liquidan a mí ¡Eh! Que ha salido para afuera Cuidado Por la almeja Cuidado Eh La almejilla Ven para acá Cuidado, cuidado Abro Ahora me ahogo Me ahogo Cuidado Cuidado Que me atacan Ahora como salgo de aquí, tío Uy, uy, uy Uf Bueno Creo que voy a pasar de la almejita De momento A ver Si salen aquí afuera Pues sí Si no No sé Que por ahí la vaquita Y todo Y bueno Estamos entretenidos No sé qué os parece ¿Vale? Ya llevamos casi una hora de juego Le hemos echado ahí un pequeño vistazo ahí Y yo creo que bastante bien ¿Ok? Hay las ranitas por ahí Y las gallinas Ok Todos quieren más misiones, tío Bueno, como veis Tenemos un montón de misiones ¿De acuerdo? Así que nada mal Bueno Aquí nos vamos a despedir ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis el jueguito De Warrior Hop Aquí El mundo que estamos haciendo ¿Vale? Del Terravita Esta Pues nada, Peñita Espero que os haya gustado ¿De acuerdo? Dadle like Y comentar Si queréis que Continúe Aquí El jueguito El mundo este Si alguien quiere jugar Como se puede jugar también Pues que me lo diga Venga, un saludito Nos vemos en la próxima No se olviden de dejar like Chao, chao